Fuertes combates se registran a esta hora en zona rural de Corinto, en el departamento del Cauca. Indígenas que quedaron en medio del fuego denuncian que cinco comuneros resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital del municipio. Según el departamento, en la zona se registran enfrentamientos armados con presuntos discípulos de la guerrilla de las FARC que tratan de ocupar zona rural de esa población en el Cauca. Uno de los guerrilleros murió en medio de los combates.